de México contra Portugal, querido. Vamos, vamos a ver al Conejo Pérez, el ídolo de las masas, el amigo íntimo de Javier Aguirre. ¡La va a sacar el Conejo, Kuki! Esperemos, confiemos en el Conejo Pérez, el mejor portero de la historia del fútbol mexicano, güey. ¡Lol! ¡Conejo! ¡Ahhh! ¡Conejo! ¡Ahhh! ¡Fuego! Tremendo el Conejo. Fue el Cordova, güey. ¿Qué va a hacer, pinche Córdoba? ¿Qué va a hacer, pinche Córdoba? A ver. ¡Vámonos! ¡De panenca, pa! Tranquilito, el pecho frío, tan frío que hasta los penales los cobrinos fríos. Necesitan buscar la igualada. Ahí va el Conejo otra vez, Kuki. ¡Ahhh! ¡Conejo de telepatía! ¡De panenca, un conejito! Increíble. Si lo consigue, tendrá dos goles de ventaja. El memote. ¡A lo Lidscop! ¡Vámonos! ¡Brasil! ¡Epectacular el conejo, Kuki! ¡Y ahora sí el bicho contra el picho! ¡Se reciente contra el conejo! ¡Era lo que esperábamos ver y no vimos en todo el perro partido! ¡Esta telepatía del conejo es increíble! ¡Vámonos a ver! ¡Bicho! ¡Contra el conejo! ¡Ah, puto bicho! Lo metió, güey. No, es que el bicho da sus poderes, güey. Sus poderes de bicho. Engañó también al portero que no salió ni en la JOT. México. Tiene la oportunidad de irse dos goles arriba. A ver el Chávez, a ver si la trae. ¡Y valió verga! ¡No mames, Kuki! ¡Te van a remontar! ¡Conejo! 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 Impresionante, Kuki. Ahora sí, gol de Negroños para ganar. ¡Gol de Negroños para ganar! ¡Vendrá un! ¡Negroños, mételo, por favor, boludo! ¡Ah, Lopedenka! ¡Qué rico! ¡El conejo, el héroe! ¡Conejo magnífico! ¡Por eso es el capitán! ¡Por eso lo sacó del retiro Javier Aguirre! ¡Increíble! ¡No hay nada más importante que ganar desde los tiros del penal! ¡Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy! Totalmente el héroe el conejo. ¡Amigos! ¡Se termina una jornada más! El único que se la metió fue el CR7, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Espectacular el conejo! ¡Un gran anfitrión, Cristian!